Gracias, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados. Esta reforma obedece a dos hechos importantes a precisar en la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Coahuila, Zaragoza. Primero, a favor de los derechos de la víctima ofendidos del delito, que son la parte más débil del sistema penal. Después de resentir el daño cometido en su integridad física, moral o en sus bienes materiales, las víctimas luego se convierten también en víctimas de un orden jurídico y de una praxis tanto ministerial como judicial, que en lugar de facilitar las cosas se les dificulta de manera real, sistemática y estructural, a grado tal que resulta ineficaz el ejercicio de esos derechos fundamentales. No solo sufren por el daño que les causa el delincuente, sino que además tienen que defenderse contra la falta de protección jurídica que se da por las antinomias, defectos y lagunas normativas. Las víctimas del delito efectivamente padecen de un calvario procesal, se les niegan las copias de sus denuncias, no hay quien los asesore, se les esconden los expedientes, congelan investigaciones, no les reciben las pruebas que quieren aportar, en fin, solo por citar algunos típicos atropellos que sufren. La ineficacia de los derechos a favor de las víctimas ofendidos se debe a que jamás el constituyente permanente se había propuesto legislar a nivel constitucional con una lógica que atendiera a salvaguardar los derechos de las víctimas. No existía una tradición garantista por profundizar en estos derechos. En efecto, la política criminal de todo el siglo XX se olvidó de proteger de manera eficaz a las personas que resultan afectadas en sus valores fundamentales, cuando se actualiza históricamente un daño. Es decir, lo que sucede es que en la Constitución y en las leyes secundarias no definían de manera garantista el contenido esencial de los derechos pro víctima para que dejara de ser la parte más débil de todo el procedimiento. Esto cambia radicalmente cuando se presenta por primera vez una iniciativa integral de reforma constitucional pro derechos de las víctimas en el mes de noviembre del año 2006, por cierto, presentada por un legislador coahuilense, la cual fue aprobada y con esto cambió todo el sistema para una mejor protección de los derechos de las víctimas del delito. Ya con este nuevo sistema, que al final se aprueba en el año 2008, se habla incluso de víctimas según su grado de afectación por un hecho delictivo y su posición en relación con la víctima principal y al hecho delictivo mismo. Distinguiéndose para tales efectos como víctimas directas, las que sufren el delito personalmente, ya sea que sobrevivan o no. La víctima indirecta, que es aquella persona que depende principalmente financieramente de la víctima. Y la llamada víctima potencial, que es la persona que sufre algún riesgo por prestar auxilio a la víctima directa para salvarla de un daño mayor o por impedir una acción delictiva en su contra. Dicha clasificación, en su forma más detallada, la podemos encontrar en el artículo 4º de la Ley General de Víctimas y la relativa del Estado de Coahuila. Visto lo anterior, los derechos de la víctima directa, de acuerdo al artículo 20, apartado C, de la Constitución, son, entre otros, recibir apoyo jurídico, psicológico, convertirse en coadyuvante del Ministerio Público y hacerse acreedor a la reparación del daño correspondiente, además de recibir protección por parte del Estado en caso de que tenga un peligro inminente, así como mantener su identidad bajo reserva cuando así proceda de acuerdo a la legislación aplicable. Por otra parte, las llamadas víctimas indirectas y potenciales también poseen derechos que establece la propia ley, que tiene que ver con recibir asesoría jurídica gratuita, atención psicológica, atención médica, contar con protección para sus vidas e integridad en caso de que se considere que estén en peligro, acceder a la reparación del daño, recibir apoyo legal y tramitar en el proceso de declaración de ausencia, hospedaje, transporte, entre los principales. Visto lo anterior, los derechos y prerrogativas establecidos para los familiares de las víctimas del delito de desaparición en la Ley para la Declaración de Ausencia de las Personas Desaparecidas no son acorde a las leyes mencionadas. Por tal razón, planteamos reformar la ley para garantizar y ampliar los derechos ya consagrados en la Constitución General y en sus leyes reglamentarias, definiendo con claridad los diferentes grados y características según los supuestos y situaciones de cada víctima y así eliminar cualquier posibilidad de antinomia, laguna o contradicción que haga más lento y complicado el proceso para las víctimas del delito de desaparición. Asimismo, esta reforma obedece a que la actual ley contiene también aspectos inconstitucionales por invasión de la competencia federal por las razones que expongo enseguida. Los Estados no podemos legislar en materia laboral a excepción de lo que se refiere a los burócratas y empleados de los gobiernos estatales y municipales, de sus organismos autónomos, descentralizados y centralizados, así como en lo referente a los trabajadores de la educación que laboran bajo la jurisdicción del Estado. Por lo demás, en materia laboral es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión en los términos de la fracción décima del artículo 73 de la Carta Magna. Tampoco podemos como Estado imponerle vía legislación deberes a las instituciones federales. Por medio de una ley local, tú no puedes obligar o legislar en el caso del Seguro Social, del Issste, de Infonavit, de Foviste. No se puede tampoco, vía legislación local, regular o imponer a los patrones cargas o deberes arbitrarios, ya que las obligaciones laborales sobre conservar el empleo, conceder licencia, respetar el escalafón y conceder licencias pagadas, se constriñen a los casos donde el trabajador sufre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o no profesionales. Y en su caso, la muerte en cumplimiento de su deber. El patrón, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y demás ordenamientos similares de cada entidad federativa, no tienen deberes extracontractuales, ni extralaborales, ni es responsable por cosas o eventos que le son ajenos y que salen de la esfera de su competencia. También hay que aclarar que no podemos legislar por medio de una ley local lo que se refiere a la materia fiscal federal. En todo caso, solamente en el fisco estatal y municipal quedarían obligados a suspenderse a deudos de impuestos locales como son la tenencia, el predial, el impuesto sobre nóminas, etc. No podemos, por medio de una ley local, modificar la naturaleza de los actos de comercio plasmados ya en un Código Comercio Federal o en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Las leyes no pueden ser contravenidas por ordenamientos donde se carece de competencia. Recordemos que la Constitución General de la República desarrolla todo un sistema de competencias, algunas que son exclusivas del Gobierno Federal, otras que son exclusivas de los Estados. Así se establecieron las facultades residuales, de acuerdo al artículo 124 de la Constitución, que establece que lo que no está expresamente concedido a la Federación se entiende reservado a los Estados. Hoy, el sector productivo de nuestro Estado se ha declarado en contra de esta legislación de Coahuila que establece obligaciones para los patrones, las cuales resultan inconstitucionales y que en un juicio de garantías, sin lugar a duda, dejarían sin efecto dicha disposición. Por tal razón, es pertinente hacer estas modificaciones, no sin dejar de lado que en el caso de los trabajadores que presten sus servicios para dependencias, organismos centralizados, descentralizados, autónomos o paraestetales del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus municipios, sí contarán con derechos garantizados de permanencia laboral y económicos en un plazo razonable que se establece en esta reforma. Así las cosas, nuestra iniciativa pretende establecer derechos para las víctimas del delito de desaparición y sus familiares, que sean acordes con la realidad jurídica, que sean acordes a la verdad y que concuerden con las disposiciones ya constitucionales en el artículo 20, apartado C, que por fin se logra desarrollar todo un proceso pro-derecho de las víctimas y que se abandona el viejo esquema de solamente tutelar o de resguardar garantías mínimas en el caso de los inculpados como un defensor público gratuito, sino que también se voltea a ver hacia las víctimas, que es la parte más débil y la parte más afectada en todo proceso. Hoy venimos a proponer esta reforma debido al llamado de miles y de miles de empresarios de Coahuila y también de víctimas de este delito en nuestra entidad en donde pedían esta reforma. Pedimos que por la misma urgencia en que se ha planteado en las diferentes foros y cámaras empresariales, se le dé la celeridad y solicitamos, diputada presidenta, se inserta la iniciativa tal cual como fue circulada en el diario de los debates y se turne la misma a la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y, en su caso, proceder al dictamen respectivo. Es cuanto, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada.